¿Qué es el Ministerio de Cultura? Nosotros tenemos muchos proyectos que quisiéramos concretar, vamos a concretar con la Universidad Nopoqui, pronto estaremos allá haciendo un curso de traductores e intérpretes donde esperamos que muchos de los estudiantes participen porque lo que buscamos con esto es que la lengua para cada joven de un pueblo indígena u originario, la lengua sea un elemento para su desarrollo personal, profesional, laboral, espiritual. Es decir, la lengua no tiene por qué abandonarse, eso más bien es una pérdida, sino que la lengua es un trampolín para ser quien uno es. Y en ese ser quien uno es, por desarrollarse plenamente en todas las facetas de la vida. Ese es el mensaje que les quiero enviar, nos vemos pronto en Nopoqui y hoy con mucho interés estaré ahí en Atalaya con ustedes, con los amigos. Un saludo por supuesto al Monseñor Gerardo Cerdín, este gran amigo con el que hemos compartido muchas cosas acá en Lima y que estamos seguros que tiene muchas ganas de llevarnos a Atalaya para pasar un tiempo juntos. Saludos, chau.